Buenas, 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 querida familia, querida familia digital, buenas, buenas, hoy nos venimos con otro videíto más, una pequeña catequesis, que es el viacrucis. El viacrucis es conocido también con otras denominaciones, estaciones de la cruz, camino de la cruz y vía dolorosa o también camino al calvario. Es donde reúne las estaciones atravesadas por Cristo hasta la muerte. Y pues el viacrucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte Calvario mientras cargaba la cruz, así como la oportunidad de interiorizar en su sufrimiento. ¿Y cuál es el significado del viacrucis? ¿Qué significa viacrucis? Significa en latín el camino de la cruz. Este trayecto está compuesto por las catorce estaciones que representan ciertas escenas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, correspondiente a un incidente en particular o la forma especial de devoción relacionada con tales representaciones. Antiguamente, los primeros cristianos realizaban peregrinaciones a Jerusalén para recorrer los lugares de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo con los evangelios en la mano. Este camino terminaba en el monte Calvario. La práctica devocional, la práctica penitencial del viacrucis es un repaso de los pasos por donde anduvo Jesús recordando las escenas del evangelio y algunas otras tradiciones como son las caídas y alguna otra del encuentro de María con Jesús. Antiguamente, el número de las estaciones variaba considerablemente en diferentes lugares, pero ahora el magisterio de la iglesia católica prescribe catorce estaciones, incluyendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que suman a ser quince estaciones. Antiguamente, seguidamente te presento las catorce estaciones, la primera Cristo es condenado a muerte, la segunda Jesús es cargado con la cruz, la tercera su primera caída, la cuarta se encuentra con su Santísima Madre, la quinta Simón de Sirené es obligado a cargar la cruz, la sexta la Verónica limpia el rostro de Cristo, la séptima la segunda caída de Jesús, la octava estación su encuentro con las mujeres de Jerusalén, la novena estación su tercera caída, la décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras, la décima primera estación la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la décima segunda estación la muerte de Jesús en la cruz, la décima tercera estación su cuerpo es bajado de la cruz, la décima cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro y la que les dije anteriormente, la décima quinta estación la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la devoción del Santo Viac Crucis o la devoción del acto penitencial de Santo Viac Crucis es una devoción muy rica, muy espiritual y muy ventajosa para todo cristiano católico porque le ayuda a representarse en la imaginación y en la memoria los pasos sucesivos de nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos y sus sentimientos. Dice en comentario del directorio sobre la piedad popular y la liturgia elaborada por la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos de la Santa Seda y que fue publicado en el año 2002 señaló que el Santo Viac Crucis es un camino trazado por el Espíritu Santo, fuego divino que ardilla en el pecho de Cristo. De la cual lo impulsó hasta el Calvario, es un camino amado por la iglesia que ha conservado la memoria viva de las palabras y de los acontecimientos de los últimos días de su Esposo y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Este ejercicio de piedad tan ricamente espiritual del Santo Viac Crucis confluye en varias características de la espiritualidad católica. Uno, la comprensión de la vida como camino o peregrinación, como paso a través del misterio de la cruz, del exilio terreno a la patria celestial. El deseo de conformarse profundamente con la pasión de Cristo. El Santo Viac Crucis se celebra todos los viernes de cuaresma y sobre todo el Santo Viac Crucis también solemnemente se celebra el Viernes Santo. Y también todo católico personalmente lo puede rezar todos los viernes del año, lo puede rezar en familia, personalmente, puede visitar el templo parroquial y ahí en el templo parroquial están las 14 estaciones donde puede tener un tiempo, un momento personal de poder meditar las 14 estaciones y hacer ese recorrido en ese tiempo que brinda para poder tener un encuentro con Jesús hacia el camino de la cruz, en el camino del Calvario. Así que recuerden que es muy necesario meditar y conocer bien la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. También conocer su pasión, su muerte, para facilitar la identificación con Él. ¿A qué está llamado todo hombre? Esta devoción del Santo Viac Crucis es de gran importancia para todo cristiano, para toda la vida cristiana. Nos da la oportunidad de contemplar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Rezar el Santo Viac Crucis con fe y devoción es recorrer la vía dolorosa, actualizando los sufrimientos. La pasión de Jesús es real y actual. El motivo de sus dolores es el de siempre, el pecado. Cada vez que un cristiano peca, de algún modo crucifica de nuevo a Cristo. En cambio, cuando llevamos por amor a Jesús la cruz de cada día, podemos decir, como San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo que es la iglesia. Eso lo encontramos en Colosenses 1.24. Para vivir esta devoción penitencial del Santo Viac Crucis, el Viac Crucis se puede rezar de pie, en algunos momentos de rodillas. Debe hacerse caminando, deteniéndose en cada estación, meditando y reflexionando un texto bíblico o una reflexión. Para recordar el camino de Jesús al Calvario. Es por eso que las imágenes de la representación del Santo Viac Crucis están en la pared o cuando se hace el recorrido el Viernes Santo por las diversas calles de tu ciudad, se hacen en cada altar, cada estación. Y ahí el que va dirigiendo el Viac Crucis o la estación se pone de rodillas, lo hace de pie, siempre con fe y una plena devoción. Es por eso que las imágenes de la representación del Viac Crucis se tienen que poner en cada estación para meditar el momento de la estación que se va a rezar, que va a tener ese encuentro tú y Jesús. Si se reza en la casa, pues ayuda a tener en la mano esa imagen en un altarcito, la imagen de las 14 o de las 15 estaciones para poder vivir ahí en tu familia, el Santo Viac Crucis, recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que así puedas recordar e imaginar el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, recuerda bien, siempre, siempre ten presente un tiempo dedicado para rezar este pequeño y santo Viac Crucis. Rézalo con fe, siempre dile Señor, dame sabiduría. Gracias.